¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy, antes de nada, quería mandaros a todos y a todas muchísimo ánimo. Cada vez queda menos, estoy seguro que en nada ya saldremos y nos podremos volver a juntar en la calle. Y yo podré volver a grabar vídeos de baloncesto real, que son los que más me gustan, ¿vale? Hoy, ¿qué traemos? Me he levantado y dicho, echo de menos las reacciones, esas con las que empezamos al canal. Las reacciones más puras, con las que tan bien me lo pasaba grabando. Así que empecé a investigar y he decidido que vamos a hacer un vídeo, bueno, de esos que espero de verdad que os entretenga muchísimo, ¿vale? Si no estáis suscribiendo al canal, ahora mismo es vuestro momento suscribiros, lo pasamos muy bien. Estoy pillando un ritmo de subir vídeos que ya parezco youtuber de verdad. ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Como habéis visto en el título, vamos a reaccionar al mejor streetballer del mundo. Y por supuesto, cuando dices el mejor de lo que sea, siempre hay gente que dice, este es mejor, este es mejor, este es mejor. Así que hoy toca reaccionar a Bone Collector, uno de los streetballers más famosos del mundo. Pero hay otro que siempre han ido a la par, los dos, todas sus carreras, que es The Professor. Entonces, si queréis ver una reacción a The Professor, para muchos otros el mejor streetballer del mundo, son muy diferentes pero cada uno tiene sus ques, dejad un like. Si llegamos, hoy voy a pedir muchos, si llegamos a 12.500 likes, reacciono en nada a The Professor. ¡Y hasta! Ahora sí, me callo ya de una vez. Vamos allá. Vamos a ver el vídeo. Este tío básicamente se dedica a humillar a la gente. Es así, o sea, tiene un manejo del balón que no es normal, o sea, no es de este mundo, ¿vale? Hace caños, al final es un streetballer, ¿vale? No juega solamente para ganar, para competir, que también, sino para humillar, para hacer los mejores movimientos, ¿vale? Para dar muchísimo espectáculo. Vale, entonces, eso es lo que estamos buscando aquí. No estamos buscando la mejor defensa, no estamos buscando eso, sino que estamos buscando espectáculo. Ojo. No tiene un tiro espectacular, no tira mal, tira un poco lento, pero es que, o sea, no es normal la velocidad que va el balón en las manos de este tío. O sea, no es normal. Es que parece siempre, o sea, con el cuerpo, siempre parece que va para un lado que no es. Siempre. O sea, es una locura. Tú lo ves y dices, hombre, yo lo defendería, si es que tampoco es tan difícil, ¿no? He defendido a gente buena, no sé qué. No, no, o sea, yo me pongo delante de este tío y me humilla. O sea, no puedes hacer nada. Míralo. O sea, el otro está bien colocado y al suelo. O sea, es que encima te tira al suelo, tío. Yo de verdad que prefiero, os lo juro, eh, enfrentarme en uno contra uno, que me humille, yo que sé, yo que sé, LeBron James ante Tokumpo, un jugador NBA, una bestia que me pega un mate en la cara, que me coja Bone Collector o The Professor y me tire tres caños, me deja los tuyos en el suelo y me pongo a llorar. O sea, lo prefiero, de verdad. Partidito. Me gusta más cuando haces 5x5, no solo el 1x1. Solo con un movimiento de rodilla, tío, lo ha mandado 3 metros. No, 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 Google Maps. Google Maps. El de azul quiere Google Maps para él, por favor. Eh, se perdió un poco. No. Finta hasta los pases, mira, todo, todo, míralo, míralo, toma. No, 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 que está, no, 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 que está aquí la bola, que está aquí la bola, está aquí la bola, la tenía él. Se hace mate, bueno, apurado, el mate apurado. Uh, vaya pase, también la pasa poco, la pasa muy poco, sí, la pasa poco, pero la pasa de vez en cuando. Uy, va, la fuerza ahí, la fuerza ahí. No solo es skill, uh, 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 es que mirate el balón, mirate el balón, pam, pam, pam. Ey, no, 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 por aquí 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 no. Venga, pues si me flotas, te la meto. Claro, tienes que tener un poco de tiro. Uy, no, uy, 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 esto, uy, esto pinta muy mal, uy, esto pinta muy mal, esto pinta... ¿Para qué se pone? ¿Para qué se pone delante suyo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué finalidad? ¿Crees que le vas a ganar? ¿Crees que le vas a anotar? De verdad, de verdad. O sea, es lo que buscamos. En la calle, no, ¿qué? ¡No! Bro, bro, no, bro, no te caigas así, madre, se ha hecho, ha hecho, ha hecho, ha hecho un girito para atrás y todo, tío, madre mía, tío. De verdad, yo si me lo pongo delante, yo cambio. Mira con Kyle Lowry y con Gilbert Alenas, tío. Dos leyendas, ¿eh? Una activa, la otra no. Hostia, no, pero yo... Nada, 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 paso, 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 paso. Hice ya el uno contra uno con The Lawyer para la Euroliga y ya me humilló mucho. Os encantó verme humillado, por cierto. Veis unos un poco cabroncetes. Me lo pasé muy bien, un tío de puta madre. Al final, él hace su trabajo, es humillarte. La gente que se pica, la gente que busca, no sé, la pelea, lo que sea, no me parece bien. Él hace esto, él hace esto. Por aquí, por allá, te hace el crossover tres veces. Mira, pum, 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 pum. ¡No, no, no, no! No, 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 estos son los peores, tío. Esta gente que sabe que se cae para atrás, bruf, bro. Pero yo quiero ver el final de la jugada, tío. Quiero ver cómo acaba. Siempre quiero ver cómo acaba. No, ya lo veo, lo va a pasar, ya lo veo, lo va a pasar, ya lo veo. Bro, bro, no, 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 no. Estaba claro. Estaba... Madre mía, esas piernas parecían un túnel, bro. Buah. Hay poca defensa, mira. ¡Uh! Justo hablo y este partido es más serio. Me gustan más los partidos más serios porque se ven más su calidad, su nivel, ¿sabes? Este tío ahora es mayor. Este tío... Este vídeo es de hace tiempo ya, yo creo. Ahora supongo que no es tan rápido, que no ejecuta tan rápido, pero es que... O sea, es que no la ves. Mira, 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 mira. Sale por aquí, partito con los colegas. Qué guapa la cancha. Buah, a la cabeza y triple. A la cabeza. Otra vez a la cabeza. Otra vez a la cabeza. Toma. ¡Oh, la nariz! Sangrando la nariz. No, 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 no. No, 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 no. Y para... No, ya está. Y para de jugar. Nada, para de jugar. Ya está. Aquí se acaba. O sea, no hace falta... Cuando haces eso, no hace falta meterla. No hace falta meterla. Ay, qué buen pase. Haces eso, yo también. O sea, yo... Me hacen eso, me levanto, me voy, has ganado, nos damos las manos, hasta aquí. Yo no... O sea, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede hacer eso. Es verdad que aquí está jugando con gente, eh... No sé. Yo no juzgo a nadie, pero... Uh, 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 uh. Ahí está guapo, ahí está guapo, uh. Ese G-S, tío, ese paradita, me gusta mucho. Me gusta mucho. Es difícil hacerlo sin hacer dobles, eh. Uh, cabeza. No, 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 no. Os lo he dicho. Os lo he dicho. Cuando se le ha tirado la cabeza, el otro ha parado. Ha dicho, ya está. Hasta aquí. Paso, métemela. Prefiero... Uh, no. Está mandado donde el press banca, eh. Está mandado el press banca, eh. Uh. ¡Ay! No, es 15. Vas a hacer que no te haya hecho daño, pero te ha hecho daño. Lo sabes. Lo sabes. Te ha hecho daño. Te ha hecho daño. Te das un tape al llegar a casa. Te pondrás hielo. Lo sabes. Lo sabes. No, 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 no. Ojo, ojo. No lo defiendas. Vete. Dale un trozo. No, 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 no. No defiendas. No, 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 no. ¿Qué haces de lado? ¿Qué haces de...? Bro, ¿en serio crees que...? Este es el típico que pensó. Vale, lo defiendo así. Seguro que no me hace el caño. ¿Dónde? Pues te va a hacer de otra forma, tío. Te va a hacer de otra forma. ¿Qué te va a hacer si no? Claro. ¿No le das el caño? Te hace otra cosa. Uh, uh. Público. Uh. No, no, no. El caño. El caño. Estaba cantado. ¡Oh, no! ¡No! Este me ha encantado, eh. Este... Este es que va muy rápido. ¡Papá! ¡Papá! Para adentro. ¡Aliop! ¡Uh! Habían dos ya para matarlo. No. No, por aquí. No, por aquí. ¡Uh! Yo ese caño también lo hace el lawyer y no sé cómo se hace tan rápido. O sea, todos podemos tener un caño, pero tan rápido y sin que el defensa no reaccione a tiempo. Es muy difícil, eh. Es muy chungo, eh. Uno contra uno. Buena idea, chaval. Buena idea. Seguro que sale bien esto, ¿no? En tu cabeza has pensado, seguro que sale bien. Venga, vamos a jugar contra Bon Collector. Venga, por aquí, por allá, por aquí. Toma. ¡Uh! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡No! 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 Ese ha sido el mejor. Ese ha sido el mejor, ¿no? ¡Uh! 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 La ha empujado un poco, la ha empujado un poco, la ha empujado un poco. Cuando empuja se dice también. Está guapo también, sí. Pero el otro, el otro, el otro lo ha matado tres veces seguidas. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, las rodillas! ¡Ay, las rodillas! ¡Ay, las rodillas! ¡Ay, las rodillas! Estoy sufriendo por algún defensor, eh. Estoy sufriendo por alguno de los defensores, eh. ¡Uh! ¡Uh! Ahí está guapo. ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Por aquí, por allá. ¡Uf! ¡Uf! Me encantan las caras de la gente cuando desisten. Dicen, ya está. Ya está. No, no, digo, ya está. Lo dejo aquí. Lo dejo aquí. Mejor no me esfuerzo más. ¡No! A mí esa es la que más rabia me daría. Me la hizo el lawyer y me dio rabia. Es una... En la cabeza, tío, no se toca la cabeza. ¡Uf! ¡Uf! ¿Pero cuántas veces vas a hacer rapar? ¿Es este? ¡Pam! El otro no se mueve. No se mueve el otro. ¡Uy! 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 ¡No! ¡Mírala ahora! A ver qué hora es. ¡No! Déjame ver si la mete, tío. ¡Uf! Hay el derrape. Eso ha salido el derrape. Derrape, no ha caído. Otro derrape. Otro derrape. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué pase! Ya veis que cuando hay speaker, cuando hay un partido que el speaker está en medio de la pista, es que algo va a pasar. Siempre. 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 Ese, ese... Los tobillos. Mínimo los tobillos. ¡Ah! Las rodillas, tío. ¡Uf! No, no, no. ¡Uh! Otro. Otro para el press banca. Para el press banca. Ya está. Venga, subir a echar unas pesas, bro. No. ¡Ay! No, no, no. No le hagas eso delante de su hijo. No le hagas eso de que estaba el hijo mirando. Estaba el hijo mirando. Y lo ha asomillado. ¡Ep! 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 Caño. Es que está... A ver, tío. Estaba raro. Venga. ¡Otro! ¡No! Bro, bro, humillado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué partid... ¡Qué guapa la equipación! Todos de Jordan. Tac, 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 tac. ¡Ey! ¡Ey! Bro, es una locura, eh. Es una locura, eh. Me reafirmo. Prefiero jugar uno contra uno contra LeBron, contra Anteto, contra Kawhi Leonard, Paul George, que contra este tío o contra el profesor. No por nada. Lógicamente, me fundirían ambos a cero. Pero la humillación me parece menos que LeBron me pega un mate en la cara, que que este tío me coja, me la tira en la cara, me pega un coño, me caiga al suelo. No, 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 ni de coña, ni de coña. Paso, 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 paso. ¡Uh, no, no! Pero la gente no le conoce. O sea, la gente por qué se pone. La gente no le conoce, no sabe quién es. Ya. Es un tío famoso. Bro, cinco. Le ha hecho seis crossover en una jugada, seis. A ver, ¿hay una cesta allí? ¿Por qué no sabes que va a volver? Mira, cuando... Esto es con profesor. Esto es con profesor, lo sé. Cuando profesor se hizo muy famoso vestido de Spiderman. Seguro que muchos lo sabéis. Y él se vestió de Capitán América. Ese suelo, ese suelo, lo pusieron resbaladizo a posta. A mí no me engañan. A mí no me engañan. Fijaos bien. Ahí le han pasado, le han tirado aceite. Para que la gente se resbale y dar show. A mí no me engañan. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Se ha abierto. Se ha abierto. ¡Oh, yo, yo, yo! ¿Dónde ibas, Tom? ¡Oh, qué buena, reverso! Nada, nada. No, no, no. Eh, eh. No. Usted, otro superhéroe ahí. No. El saltito. ¿El saltito pa' qué? ¡Epa! ¿Dónde ibas, máquina? ¿Otro? Y jelly, y jelly, y jelly. Hemos visto muy pocas finalizaciones, es verdad. Pero no es lo suyo. O sea, él lo suyo es hacer esto. Es hacer esto. Repetidas veces. Es, es, o sea, humillar. Si le vas por un lado, te va para otro. Si le das el caño, te da el caño. ¡Uy, se me ha saltado! ¿Sabes? En plan, es increíble la reacción que tenía este tío. No, 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 no. No, no. Triple. Easy. Poste bajo. Pase. Otro pase. Ahora está dando, está en modo pases. Ese día se levantó que le apetecía dar pases. Medio distancia. Tira lento. Tira lentito. Epa, ¿dónde ibas? Se la tira. Toma. Easy. Ese no es él. Ese no es él, ¿no? Ah, no, es Chris Brown. ¡Uy, cañito! ¡Uy, no, no, no! ¡No, no! Si has elegido entero, ya está. Si has elegido entero, si has elegido... No, si has elegido entero, ya está. Si has elegido entero, a tu casa. Giro entero, a tu casa. Hace una recopilación. ¡Oh, no! Bro, ¿ese era suyo? ¿Ese era suyo? Ese tío se ha abrido de piernas, pero muy heavy, eh. Eh, no, para mí el mejor. Para mí el mejor este. Para mí. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Vaya locura, vaya locura de mixtape. No es normal. Para mí, también el mejor, el número uno, ese que han puesto último repetido. Como os he dicho, no me quiero enrollar más. Si queréis ver la reacción a The Professor, al otro streetballer más famoso del mundo, junto a Bon Collector, quiero que lleguemos a 12.500 likes. Tal y como lleguemos, yo me pongo a hacer la reacción, ¿vale? Nada más. Espero que os haya encantado el vídeo, que os haya entretenido un poquito. Y como siempre digo, dejar un like si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!